Aburrido 237, un aburrido que se transmite a la 1 y 2 minutos desde Karakistán, Venezuela, 24 de julio, día de fiesta nacional. Cabe de una vez agregar que yo digo que se transmite y digo nosotros porque en el fondo hay un pocotón de gente conectada por Twitch. En este momento esto se transmite por Twitch y ya creo que la semana que viene el Twitch es pago una parte del dinero. Yo estoy esta semana dedicado a que ya lo del Twitch no pase de esta semana y lo importante para darles a ustedes algunas noticitas antes de arrancar con las verdaderas noticias es que voy a estar el jueves en Lechería con Degenerados junto a Emilio Loberac, Ale Otero y Carlos Medina el sábado en La Guaira, Panamá, atención, 3 de agosto es la función de Bocón, mi nuevo show, material completamente nuevo, se presentó este sábado en Mérida, ya les contaré un poquitico de Mérida y luego vamos para Orlando Brooklyn, Manhattan, no está incluido en mi página web pero ya está disponible, Nashville, Austin, Houston, Dallas, Miami y Chicago con Bocón. Ahora sí es el momento de decirles cuál es el menú. Muy bien, España, España, España tiene un final de fotografía en sus elecciones, el problema es que nadie quiere salir con el que le tocó al lado en la fotografía. El tema de hoy es polarización 4.9. Niñitos, me toca hablar de Led Varela y su campaña anti-Navis, quiero felicitarlo porque está haciendo lo que la gente quiere, que es dar el cambio que necesita la sociedad a partir de la comedia porque todo el mundo decidió que somos los comediantes los que tenemos que dar la visión de los valores morales, así que ya vamos a hablar de eso. Jesús dice que Trump es el nuevo Moisés o también complica el lanzamiento de una película que podría ser William. Los genios de Dejen de usar petróleo fueron atacados por los activistas de Dejen de partir unas pelotas y no, no lo estoy inventando. Ahora, si están interesados en una película light, no vayan a ver Barbie o sí porque algunos dicen que es una píldora anti-walk, otros dicen que es una píldora woke y usted al fin y al cabo lo que quería entretenerse con juguetes de su infancia. Un tipo que trabajó para Nixon viaja a China y lo reciben mejor que a Biden. Israel, un estado en el que la religión tiene un papel importante, se enfrenta a un problema serio en su economía, la religión. Musk le pone el nombre de su primer perro a Twitter, pero quizás es el nombre de su mejor abogado de finanzas. Ahora resulta que la inteligencia artificial se está poniendo bruta. Lo malo de las buenas noticias en ecología es que son aburridísimas, igual yo se las cuento. Dos verdades de por qué con tanta tecnología, en realidad, los números dicen que no somos más productos. Rusia destruye objetivos militares claves como catedrales y anuncia que barco que desaparezca, barco que será enemigo. Un arca de noedes solicitantes de asilo, 5.000 hombres en un bote en Inglaterra. ¿Qué puede salir mal? Universal saca su arma secreta contra los agroversal. Universal saca su arma secreta contra los actores, sus jardineros. Acuerdo de seguridad entre Bolivia e Irán, no digo más. Microsoft es ahora dueño de un monopolio que es más grande, el de los deportes y los cines juntos. Lula te dice que no puedes tener 16 pistolas. Ya va, pero ¿quién dijo que tenías que tener 16 pistolas? Guatemala, el tribunal electoral se lanza contra el fiscal, el fiscal contra un partido y todos contra la democracia. Y en el extra. Me parece bien que Barbie Sauno Freedom, no vuelvalo. Creo que algo bueno va a salir a esto. Esto es Fianza. Aburrido. Muy bien, aburrido 237. Les repito, un aburrido que al fin y al cabo no es otra cosa que yo, echando el cuento de las cosas que me parecen importantes leer, más nada. No me parece que sea que esto deba ser tomado más en serio que eso, porque entonces, como hoy voy a hablar de ese asunto, de que están en serio, los tienen que tomar. Algunos se pueden aprovechar. Pero te estás contradiciendo. Pero bueno, vamos a arrancar con España. Porque lo de España ya venía anunciado y la forma en que lo resume el país está muy bien. Está muy bien. Los resultados dejan la formación de gobierno en el aire. ¿Por qué? Bueno, porque nadie sacó mayoría absoluta. El PP ganó. La resistencia al PSOE y sumar frustró su mayoría. Es decir, el PSOE, junto a sumar, logró que no lograra la mayoría que el PP pretendía lograr con Vox, Vox siendo el partido de extrema derecha, y sumar que reúne una cantidad de agrupaciones de izquierda que también podrían interpretarse como extrema izquierda sin llegar a ser comunista. Sin embargo, el líder del Partido Popular, Feijó, va a comenzar los contactos con la autoderecha para empezar a conocer de primera mano sus impresiones. El exdiputado de En Común Podem, Jean Pacens, negocia ya con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, en nombre de Sumar y de la vicepresidenta Yolanda Díaz para hacer posible que se reedite el gobierno de la coalición. Es decir, por otro lado, hay quienes dicen que más bien lo que va a ocurrir es que van a alumbrar a Sánchez reeditando la coalición que le dio el poder la primera vez. La dirección de Junts, que es un partido separatista catalán, ha afirmado hoy que el precio que pone para facilitar a que Pedro Sánchez sea presidente es amnistía y autodeterminación, lo cual ha logrado locuras porque entonces sale José Luis Rodríguez Zapatero, que es el PSOE, y ya va, ya va, ya va. La autodeterminación no cabe en la Constitución. Sánchez ha descartado la repetición electoral en la reunión con la dirección de su partido. Es decir, la idea de repetir elecciones ya la está rechazando de plano. Y por otro lado, desde la coalición de Sumar, la líder de Podemos, Ione Belarra, criticó los resultados diciendo que renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado. Es decir, ¿qué ocurrió aquí? Sánchez y el Partido Popular se enfrentaron. Sánchez y Férez se enfrentaron. Ya les hablamos del debate. Leámoslo de una manera, pues, lamentablemente, algunos dicen que esto ya pasó de moda, que sí hablar de derechas y izquierdas, pero así es como lo están leyendo muchos electores. Sánchez y el PSOE son izquierda moderada. Partido Popular logró venderse como una derecha moderada. ¿Por qué se puede vender el Partido Popular, que era visto casi como el partido fascista? ¿Cómo una derecha moderada? Porque a su extrema derecha tiene a Vox, con quien dijo, no voy a decir qué pacto voy a hacer. Y de alguna manera debió entender, yo podría hasta gobernar sin Vox, como lo ha hecho, puesto que en las regionales logro hacerlo. Aunque hay otros lugares donde ha hecho pactos con Vox. Muy bien. Quieres a Vox, que es antiseparatista, ultranacionalista, quiere eliminar un pocotón de leyes. Eso está de acuerdo Fesco también. Súper feministas que considera que lo que han hecho es daño. Y tienes por otro lado a Sánchez, que adelantó la elección para que todas las diferencias que había en la izquierda se resolvieran alrededor de, miren, tenemos que ganar la presidencia primero y luego vemos. Y entonces esa izquierda es sumar. Y una de las cosas que hicieron fue, de la misma manera que Fesco dijo, no hay cositas de Vox que a mí no me gusten, yo no voy a dar otra con ella. El Partido Socialista Obrero se dio cuenta de que la verdad es que algunas de las cosas que nos propuso Podemos y nuestra coalición lo que hicieron fue hacernos daño. Vamos a invisibilizar a Podemos y vamos a sacar el tema del feminismo, que es donde cometimos un error. Ya hemos hablado de cuál fue el error, se lanzaron una ley que por juegos legales pues terminaba en realidad sacando a violadores de prisión. Si usted no sabe de eso, usted no ha estado siguiendo aburrido, yo no puedo ayudarlo. Yo no puedo ayudarlo si usted no me sigue. Y tratando de hacerle simple las cosas. Igual les estoy dando siempre, como siempre, los links a los artículos. ¿Ok? Ahí están los links a los artículos para que usted se informe. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Para que Sánchez logre una coalición, es decir, los votos que necesita para reeditar su presidencia, necesita pactar con separatistas catalanes. Y eso, dentro del PSOE, hay algunos que dicen, como Zapatero, que por ahí no va la cosa. Y necesita, o vamos a ver si necesita, darle otra vez puestos a Iglesias y a Podemos, que han quedado bastante rayados. Para que logre su coalición, por otro lado, el señor Feijóo necesita pactar con Abascal y Abascal ha dicho lo siguiente sobre Feijóo. Pulpó a Feijóo y a las encuestas de los resultados porque desmovilizaron a la derecha. Ojo, es importante recordar que esta gente perdió 19 diputados y medio millón de votos en relación al 2019. Es decir, hay gente que sentía que para apoyar a la derecha era suficiente con irse a PP y esto es lo que ha ayudado al Partido Popular. Y utilizó una frase, estoy buscando aquí y yo lo voy a bajar. Quiero felicitar a Feijóoo como ganador de las elecciones. Ha ganado como quería y lo ha hecho, no dependiendo de Vox, como quería. Y lo ha hecho, no dependiendo de Vox, como también quería. Imaginamos que ahora va a mantener la oferta al PSOE para ver si le permite gobernar. Esa oferta que ha hecho el PSOE durante toda la campaña. Y lo hizo con Sorna. ¿Por qué? Porque Feijóo le ofreció al PSOE, quien quiera de los dos que saque la mayor cantidad de votos, haga un pacto con el otro de que el otro no va a bloquear su presidencia, su investidura. Y eso lo propuso en el debate. Y ahora estamos entendiendo por qué. Luego dijo lo siguiente. Lamentó la posibilidad de que el candidato socialista y actual presidente de gobierno pueda emprender una nueva legislatura con el apoyo del comunismo, el separatismo golpista y con el terrorismo, refiriéndose a los partidos, al partido de Tarra, al partido que representa a la... No quiero decir el ala política del terrorismo porque eso ya ha sido dejado atrás, pero digamos, el partido que surgió de la inclusión a la política del movimiento separatista Estado. Entonces, la otra acusación que ha hecho es que las empresas de encuestas que fueron manipuladas le causaron al PP que vendiera la piel del oso antes de cazarla, que se sintieran que habían ganado antes de cazar. ¿Qué es lo que en realidad surge de todo esto como conclusión? Algo muy sencillo. Surge que tienes a una mayoría de la gente colocada con la moderación, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso está bastante dividido. Y a unos extremos sin los cuales los moderados en estos lugares no pueden gobernar. Viene el momento de los pactos. Pero ¿cuál es el drama de todo esto? El drama es que gobernar por pactos que en realidad es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que los partidos tienen que lograr los pactos necesarios para representar lo mejor posible los intereses de la gente y no pueden gobernar absolutamente solo. En ese caminar estamos ante una política que depende de pactos, pero estamos ante un mundo mediático que depende de extremos. Entonces, cualquier pacto, cualquier concesión que debería ser vista desde afuera como que ok, esto es lo que hace falta para lograr un mínimo de estabilidad y gobernabilidad, va a ser visto como cedieron, entregaron nuestros intereses a favor del poder. Sí y no, porque a favor de la gobernabilidad también es otra forma de describirlo. Entonces, el Partido Socialista Obrero en este momento tiene que pactar con separatistas y tiene que pactar con los partidos regionalistas como los que representan a el mundo vasco. Y Peixote, quien vendió un partido popular mucho más moderado, quien es un representante de esta tendencia que yo les he descrito de la derecha ya no vota a nadie, sino recibe la gente que la izquierda, a la cual la izquierda le ha caído a coñazos. ¿Cuál es la izquierda que le caía a coñazos a la gente? O sea, que rebotaba a la gente si no compraba todo su plan. La izquierda precisamente es sumar con la cual también va a tener que gobernar el PSOE. Y en este caso, la derecha moderada ahora tiene que pactar con Feijóo, que abiertamente le está diciendo eres un gilipollas porque te pusiste a vender la piel del oso antes de hacerlo y te pusiste a ofrecer pactos que desmoralizaron a la derecha. En todo caso, esta gente está atrapada en la polarización. Una muestra de la polarización me la manda Ilmi desde Galicia. El alcalde de un pueblo de Valencia fue a votar vestido de romano o sus centuriones romanos. En realidad es el alcalde de un pueblo que tiene una fiesta romana porque tienen las ruinas romanas mejor conservadas de toda España y lo ha hecho para promocionar su pueblo. Pero salió todo el mundo a hablar bien, mal, etcétera, sobre Saldaña y sobre este hombre. Lo que vamos es a retroceder si ganan las derechas. Ya sabemos todos lo que pasó a César. Le pusieron su nombre a una ensalada. Para los que hablan sin saber, claro, hubo muchísima gente que empezó a hablar como el loco de que esto era una forma de mostrar a la derecha que quería volver. Recuerden que el término fases viene de un símbolo de los romanos, famosas hachas, si no me equivoco. Vamos a buscar esto para no hablar camelote y lo puedo hacer aquí con ustedes que me están echando por Instagram. Por cierto, no les he dicho algo que era importante. Es el hecho de que al parecer se puede parar el Patreon con Cindy y que hay, de nuevo, oferta de Patreon, siete días gratis para que puedas escuchar. Por unir a los dos aburridos a poder escuchar todos los pasados, generalmente el tiempo para hacerlo. Y traes por el brogue test. Bueno, las frases son, las frases son un símbolo de la antigua romana, de la antigua Roma. Y eran ramas delgadas, estaban envueltas alrededor de un hacha. Y era el poder del maestrado lo que simbolizaba. Muy bien. Ya sabemos lo que se ve. Pero bueno, la gente interpretó a este alcalde yendo a votar vestido de romano con sus centuriones, vestido así, como la idea de la vuelta al imperio. Había gente votando a Vox, que seguramente estaba montada en esta. Y la gente ha tenido que salir a decirles, miren, cálmense. Esto no es fascismo. Esto es un alcalde que simplemente está promoviendo a su pueblo, que tiene una fiesta romana. Pero ¿por qué meto esta noticia? Para que nos demos cuenta que la polarización absoluta de la parte mediática está frenando la capacidad de la política de hacer los pactos que van a tener que hacer si es que no va a haber una nueva elección en España. Y una nueva elección que se haga en medio del verano no se va a poder hacer. Así que es una elección que tendría un periodo político mucho más largo, esperando quizás a septiembre, para poder hacer o hasta octubre. El ejemplo español es bien interesante de lo que nos está pasando en general. Pero también es interesante que siendo un pueblo que tan recientemente, porque fue hasta los 70 que duró el dictador, el caudillo franco, tiene la ventaja que tiene que tener unas instituciones increíblemente sólidas para que aguanten el nivel de locura y el nivel de polarización en el que está. La polarización también ha sido parte de la crítica cinematográfica. ¿Por qué? Bueno, porque me lanza en un comentario Josep de Ortega que hacen en el comercio de Perú. Mucha gente se ha montado en la narrativa de que la película de Sounds of Freedom, que hay que ver, habla de un tema importantísimo, le da visibilidad a un tema importantísimo. En realidad es parte de una campaña de cuando, aunque si no es una campaña de cuando, aunque si es de la derecha, es lo que les queda, no quieres que vea, que los productores no querían que la vieran. Y esta película, según el director, según el productor Eduardo Brastegui, fue rechazada por Disney porque, como él dice, el grupo fue honesto cuando vieron la película y esta película no es para Disney. O, Disney compra Fox, cuando estaba en su locura de comprar una cantidad de cosas. Y hay una cantidad de proyectos que no salieron porque Disney o no se interesó en ellos o no los vio como parte de lo que podían poner en Disney. Esta película, y esto sí lo quiero aclarar, se puede ver. Porque ya hasta gente muy cercana me ha dicho, ¿viste que lo quieren dejar ver? Yo ya, yo hablé hace nada, hace cuatro días con un periodista venezolano del área de cultura y ya están hablándose para cuándo la van a traer aquí a Venezuela. Pero está disponible en Twitter, está disponible en Telegram, está disponible porque la idea es que le vea la mayor cantidad de gente posible. Como película, quiero que quede clara esta crítica, como película no he encontrado un solo crítico de los que considero decentes que le dé importancia. Es decir, como hecho fémico de narración, de actuación de guión. Algunos critican que los malos son sumamente grises, que no terminan de aterrizar, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hacen estas personas? Aunque están vinculados, que eso sí está en los documentales de él y en las entrevistas que da el tipo original que está siendo retratado en la película. Y eso siempre me llamó la atención, pero todos los críticos serios que he consultado, entre ellos Roger Giebert, le dicen, bueno, esta es una película donde es más importante el tema que la cinematografía. O sea, el director estaba interesado en la divulgación del tema, y eso ocurrió, pero que haya sido prohibida por Disney, es muy distinto decir que Disney simplemente no la vio para ninguna de sus plataformas. Hay Angel Studios, que es una plataforma de películas cristianas, y aquí es donde todo se pone turbio, ya le dije la semana pasada, porque entonces se empieza a hablar de que esto es propaganda, cuanón, propaganda de la derecha, o propaganda del cristianismo extremo. No, ojo, el hecho de que alguien sea extremo no quiere decir que no tenga razón. Lamentablemente el hecho de que alguien sea extremo quiere decir que tarde o temprano va a cometer un error grave y garrafal, porque los extremos no tienen autocuestionamiento. En eso estamos de acuerdo. Pero vamos a decir que divulgar la realidad del terrible fenómeno del tráfico de niños no es algo a lo que debemos invisibilizar porque lo está promoviendo la derecha cristiana. Caemos de nuevo en la trampa de la polarización de mente, porque la realidad es que este es un film que cumple un propósito importante, es divulgar esto. Ahora que los protagonistas están sabiendo explotar más allá de ciertas verdades que uno encuentra en las redes, el hecho de que esta es una película que no quieren que veas, para que vayas a verla, es algo que no puedo dejar de nombrar porque me produce siempre sospecha. Pero al fin y al cabo están promoviendo una causa que para ellos es importante y para nadie debería dejar de ser. Sin embargo, el actor Jim Caviezel ha sido quizás el objeto de la mayor cantidad de controversias porque él es un tipo de cristianismo sumamente fanático. Cuando digo fanático es un tipo que es capaz de decir que Donald Trump es el próximo Moisés, es el actual Moisés. Y cuando habla de Quanon dice mira, esta gente, yo no conocía nada de Quanon cuando hice la película, los que dicen que esto es una forma de respaldar las teorías de conspiración de Quanon. No voy a entrar aquí en cualquiera de las teorías de conspiración de Quanon y el rol que jugaron en las elecciones. Hay un buen documental en Netflix sobre el que terminó siendo Quanon. Pero esta Operation Underground Railroad que lleva a Tim Ballard cuando a este hombre que aviso le dicen, mira, pero entonces esto es Quanon o no es Quanon. El tipo dice, bueno, mira, ya va. Yo no sabía nada de Quanon, pero te voy a decir una cosa. Yo te voy a comparar a la gente que cree en la teoría de Quanon con los cristianos que eran perseguidos por los fariseos. Un grupo judío era mencionado en la Biblia. Aquí se levantan todas las alarmas. Ah, este tipo es antisemita. Este tipo va a lanzarse. La clásica teoría de conspiración de los judíos están detrás de todo. Y de nuevo se abre el portal de los extremistas locos a decir, mira, ya está echando la culpa a los judíos. Está haciendo una comparación. Es una comparación donde él no puede ignorar que esto va a ocurrir. Luego entonces dice que hay, por ejemplo, lazos, y eso es verdad, entre el Ku Klux Klan y miembros del Congreso. Y eso es una verdad. Y los congresistas no han ido a perseguir a los nazis, solamente han perseguido a Quanon, lo cual es falso. Hay persecución a los movimientos de extrema derecha y a su primacia blanca en Estados Unidos. Pero luego agrega esto. Aquí es donde se pone el tipo, donde tú dices, coño, hermano, salga y diga que la película es importante, hable de las cifras que usted está hablando, que está poniendo allí, que ayudan a que el problema tenga visibilidad y la gente le pare bola. Pero luego sale con cosas como esto. Yo, si yo fuera el apóstol San Pablo y yo fuera un fariseo, voy a perseguir a los cristianos y atraparlos. Bien. Ahora, saquemos cristianos y llegamos a Quanon. Voy a destruir a Quanon porque los romanos me dicen que son mal. Es decir, yo no puedo ir en contra de la gente de Quanon. El problema es que recordemos que la gente de Quanon dio pie, por ejemplo, a que un tipo se apareciera armado en la famosa pizzería donde la gente de Quanon decía que abajo había un depósito de niños que eran utilizados por la izquierda y no había nadie y podíamos hablar aquí de un tipo que esto pudo haber terminado una enorme tragedia. Y, por supuesto, aquí se ponen un poquitico conspiranoicos también en Newsweek. Avisa y repitió una frase que generalmente se dice sobre Quanon, que es que no hay Quanon, solamente hay Q y Anons. Es decir, hay Q, que es el tipo que ponía los posts diciendo viene el Deep State, van a meter presos a Hillary Clinton, etcétera, etcétera. La izquierda tiene un depósito de niños y compra niños para extraerle los adenos cromos, lo cual es una teoría también. No tiene ni pies ni cabeza, ya ha sido explicado hasta el cansancio. Pero sí hay un tráfico de órganos del cual hay que hablar. Entonces, aquí es donde la locurita del actor enturbia lo que podría ser en una promoción de una peli, que tiene un valor importante por el tema del que habla y que lleva a la gente a una polarización alrededor de algo que no vale la pena. O sea, ¿quién se puede polarizar contra el tráfico? Y esa yo creo que es la premisa que utilizan los promotores de la película y, bueno, es una estrategia de promoción válida. Pero en todo caso, esta es la realidad sobre la conspiración. Recuerden que les recuerdo que si quieren buscar quién ha desmontado la conspiración de los adenocromos, que está Joe Schwartz, el doctor Joe Schwartz de la Universidad Montreal en Canadá, que dice, el adenocromo no tiene ningunos efectos rejuvenecedores y tiene, de hecho, propiedades psicodélicas bastante cuestionables. Esto se hubiera perdido en la oscuridad de las redes si no hubiera sido rejuvenecido por la gente de Ecuador. Ya en el 2022, esta idea de que niños cristianos eran secuestrados por judíos fue regurgitada por Guarón, solo que le aplicaron la idea de la extracción de adenocromo por sus efectos psicodélicos y rejuvenecedores. Pero en realidad no tiene ningún tipo de fundamento. Caviezel ha dado un discurso de 20 minutos en el 2021 en una convención en la cual había seguidores de este movimiento en Las Vegas, en el cual mencionaba el tráfico de niños. Y ahí estaba Ron Watkins, que ha sido acusado, en algunos casos hasta de ser efectivamente cool. Entonces, estas son las cositas que enturbian, pero que también son acusaciones que creo que no tienen ningún fundamento con decir, yo no conocía a Cuánon mientras se filmaba esta película, no tengo nada que ver con eso. Y dejarlo allí era suficiente. Pero él mismo entra en el tema de conspiratoria, es decir, pero nos parece raro que nos estén diciendo que persigamos a Cuánon. Ahí estamos, otra vez, perdidos en los extremos. En otro texto que pueden buscar en Yahoo Sports, Caviezel dijo, le preguntaron sobre Trump y sobre el hecho de que opinaba Trump. Y él se reunió con Trump y con Eduardo Verastegui y dijo, eres el nuevo Moisés. O sea, yo soy Jesús, pero eres el nuevo Moisés. Paraón, deje a mis hijos y let my people go, en este caso let my children go free. Usted puede tener todas las consideraciones que tenga sobre la necesidad de un tipo como Trump en la política gringa, y yo se las voy a entender. Pero, siempre me parecerá una locura que la izquierda, que la izquierda, bueno, que la derecha cristiana, fundamentalista estadounidense, que toda la vida ha promulgado valores, familiar, me venga a decir que Trump representa su valor. Trump es un tipo que abiertamente fue un playboy, womanizer, de los fuertes de su época. No, es que este es como Zagoutín, el Zem. Los Santos Tomás, ya no me acuerdo cuál de los dos Santos fue el que vivió una vida, que creo que fue Zagoutín de Hipóna, que vivió la vida loca y después se reformó. Este es un tipo que le montó cacho a su mujer, mientras la mujer estaba prácticamente dando a luz. Entonces, no me lo pueden vender como, o sea, puedes vendérmelo como el tipo que va a intentar vendérmelo, como el tipo que va a cambiarlo todo porque viene como outsider. Ok. Pero no me lo puedes vender como el ideal del cristianismo. Si bien soy ateo, yo no solamente fui católico, sino llegué en un momento dado a ir a misa hasta tres y cuatro veces a la semana. Tú no me puedes vender este tipo como representante de los valores cristianos. Pero, como es el que se acerca a tu causa, porque sabes que con los republicanos los vas a tener, y además con los republicanos tienes mayor afinidad que con una izquierda que te habla, de que no existen géneros, de que los niños pueden ser operados y no necesitan algún sentimiento de su papá, etcétera, tú entiendes cómo este tipo se acerca aquí. Y estos magnetismos que producen los extremos son los que nos llenan de basura, porque al fin y al cabo deberíamos ver la película simple y llanamente, porque vale la pena, desde el punto de vista del entretenimiento, pero vale más aún la pena porque dibuja sobre un tema en el cual hay que poner atención. De la misma manera que nos fuimos capaces de ver que Cuties, con toda su incomodidad, estaba hablando precisamente del problema de la sexualización temprana de las niñas a partir de los meses. Y ahí, yo ya publicé en su momento y no voy a entrar en esta discusión, suficientes psicólogos y mujeres que trabajaron con niñas que decían, me parece excelente esta película porque habla de ese tema, la promoción fue una mierda. Entonces sí, la promoción era prácticamente que pedófilos del mundo ven a ver esto. De esa misma manera no podemos perder de una película por caer en la trampa de el extremo de mirarla como una conspiración de Cuanón, pero también el extremo de verla como que nadie quiere que la vea. Puedes verla en cualquier lugar, te puedes suscribir a la plataforma de Angels y ver ahí todas las películas cristianas que te lagan. También les dejo una última frase de un artículo de The Guardian, bastante izquierdos y fastidioso de muchas cosas. La verdad es que... Cállate, pollito. Mira que si hay alguien que ha sembrado división, es el pollito comunista. Pero yo solamente quiero ser un personaje que representa la capacidad que se tiene de reducir en argumentos importantes, con unas cuentas más nuevas y diólogas pendejas. Ok, qué bueno que estés confesando básicamente cuál es tu problema, pollito, pero es que hay gente que se huele el loco. Me dicen, yo tengo que celular, píete. Entonces no podemos, pollito. Pero hay algo que resalta The Guardian en su artículo que sí vale la pena rescatar. Calvin Aysel dice al final de la película, ya como actor y no como personaje, spoiler alert, cuando sale a hablar de, miren, este es un problema, que el código QR, cumple la entrada, vayan a verlo. Por cierto, está roto todos sus récordes de aquí y ya para una película de esa dimensión. Dice, si no estás con nosotros, estás con él, quien quiera que yo sea. Ballard no tiene suficiente información para divulgar de quién se trata o para que juguemos con este manisqueísmo pendejo. A mí cada vez que, esto es una de las cosas que más me ha rechado, cada vez que alguien me utiliza el argumento, si no estás con nosotros, estás con él, ya va. Yo puedo no estar con ustedes porque quizás, y esta no es mi posición, yo no considero que la forma de obtener financiamiento sea llevarse a personas que quieren participar de una redada de esto. Que me parece que hay un poquitico de espectáculo que estás explotando de una manera equivocada. O porque yo puedo considerar que dándole el Fondo de Naciones Unidas para tal, voy a tener un mayor efecto. O tengo otra fundación que se encarga de trabajar con los niños que han sido rescatados. Yo quiero ponerme esto, porque si yo no estoy con ustedes, estoy contra ellos. Antes de ponerme un código QR para decirme, compro las entradas y regáralas, es ese tipo de extremismo donde tú dices, coño, corazón, le agarra, agarreche. Sin embargo, vea su película. Y no puedo creer que tenga que hablar de esto. No es más, no puedo creer que esté citando a la patilla entre los artículos que normalmente coloco aquí. Coloco una foto de la Eduarela del año de la Pepa. Y bueno, fue porque generó una controversia en redes sociales. Un extracto de una de sus presentaciones donde hizo una broma sobre la salud mental de la cantante y Britney. Permítanme por un momento hacer lo más odioso del mundo, que es casi que tener que explicar un chiste. Si hay una virtud que le veo al chiste de la Eduarela, primero no está sugiriendo que Britney haga lo que él dice en ese chiste. Y todo esto lo estoy dejando en grises para que usted vaya y vea a Led, se suscriba a su canal como se suscriba al mío. Porque evidentemente somos los comediantes, por lo que tengo entendido los que vamos a darle las luces al universo, por lo que cuáles deben ser los valores, los valores morales, el mundo. Sobre todo en tarima haciendo chistes. Ni siquiera en un podcast, sino en tarima donde la gente se está riendo del chiste. Por lo cual hay un análisis de audiencia que el que intérprete ha hecho, efectivamente está teniendo el resultado que debe tener toda la comunicación de entretenimiento que genera placer en la audiencia. Si usted no está de acuerdo con la audiencia, se sotropea. Pero la forma en que ha saltado la gente ante este chiste que voy a resumir de la siguiente manera es peculia. Chiste es, yo no aclaro que no soy gay porque me he dado cuenta que los gays son de los públicos más fieles. El ejemplo que pongo es el de que Britney Spears actuaba de una manera desquiciada en muchas ocasiones y la gente salía a, y los gays salían a decir, déjala, no la moleste. Ella es Britney siendo Britney. Britney debería hacer un live muy loco e inclusive si se matara en un live, la gente salía, esta gente estaría con él. La hipérbole de si Britney se matara no es una invitación a que Britney se mate. De hecho, si tú estás diciendo que por esta invitación Britney va a terminar haciéndolo, estás favoreciendo la idea de que Britney tiene un problema mental. El verdadero eje del chiste de Varela era que los enablers no tienen punto de vista crítico. Te gusta algo, lo que haga ese algo, lo vas a apoyar. Me parece excelente, Ed, que hayas tocado este importante tema, que lo hayas resaltado. Tenemos un drama social donde las personas que tienen muchos seguidores terminan haciendo cosas equivocadas. Paul, como influencer, que toma una foto en un lugar donde la gente se suicida y a la gente le parece gracioso. Gente que se lanza del escenario, llega sobre dosis, y los fans lo siguen apoyando. Ha apuntado a un momento importante que está ocurriendo en el mundo de la música, el espectáculo, y por qué no también de la política, donde la gente, el enabler, el fan absoluto, no piensa en el bienestar del artista, de la figura, de aquella que sí. Te felicito, Ed, porque tanto tú como yo sabemos que cuando nos paramos en el escenario a hacer reír, también tenemos que estar a la altura moral de todos los supuestos necesarios para que la sociedad avance. porque si hay alguien a quien tiene que mirar la sociedad para saber hacia dónde ir, es al comediante, que nadie lo duda. Por eso, el bufón fue siempre el rey. El rol de rey y bufón siempre fue el mismo. No es que había un rey y había un bufón. No es que había una corte y un bufón que era el que se le permitía decir locuras para que de ahí cuando ayer les parara porque quizás, aunque era un hipérbole, había que prestarle atención. No, no. Todos sabemos que a lo largo de la historia reyes, presidentes, etc., todos han sido bufones. La razón por la cual donde estamos es porque no le estamos dando más poder a los comediantes. Así que quiero agradecer a Leth Varela por eso. Quiero recordarles un chiste antes de despedir este aburrido porque ya se acabó la parte pública y es la siguiente. Es un chiste en el cual una monja llama a un policía. El policía llega al convento y la monja le dice usted nos tiene que ayudar porque es que el vecino hace calistenia desnudo todos los días y eso tiene aquí a las mujeres alarmadas porque aquí yo tengo novicias que deben estar libradas de la tentación del mal. Ante lo cual el policía dice pero ¿cuál ventana es? La del vecino la que se ve ahí enfrente. Pero no se ve la ventana hermano no se ve la ventana no se ve al hombre pasar desnudo no se ve móntese en la mesa para que vea. Dejen de estarse montando en la mesa para buscar la paja en el ojo del cómic cuando la sociedad tiene verdaderos y serios problemas a los cuales le podrían dedicar atención. Muy bien quiero agradecer a los nuevos suscriptores que tiene en este momento Esther Péjón a Livio a Carlos a Gustavo a Frank Pinto a Leonardo Carvalino a Sin Nombre a Sin Nombre este me encanta este obviamente está bajando todo y piensa dónde lo va a publicar Andrina Piñero Guillermo Roquet José Narduli Luis Manuel Mendoza Nahil Parra Nieves Marco Romero Leonardo Alberto René Barroso Alejandro Bello Edgar Prado Héctor Morales y May Rodríguez les recuerdo que voy a estar en Panamá este 3 de agosto y vamos a estar en Orlando Brooklyn Nashville Austin Houston Dallas Miami Chicago y Manhattan durante septiembre y esta semana el jueves estoy con Emilio Lovera y a Leotero y Carlos Medina en Lechería y el sábado voy a estar en Hawaii algo más antes de despedirle a la gente del Patreon ninguna otra cosita más antes de despedirle a la gente del Patreon antes de despedirme para irme con la gente del Patreon perdón más que recordarles que hay una suscripción gratis de 7 días que pueden a la cual pueden acceder abajo está el link y ahora es que van a venir noticias porque ahora es que me va a tocar a mí hablar sobre lo que está ocurriendo en Israel lo que está ocurriendo con la gente de dejen de usar el petróleo Just Stop Oil ¿se acuerdan? los que lanzaban el tomate pues resulta que ahora salió un grupo que es Just Stop Just Stop Oil y la película de la Barbie por supuesto Nixon viajó a China Israel Elon Musk y el cambio que está haciendo en Twitter que no es solamente de nombre sino es de lo que va a estar dispuesto a pagar cuando declare la quiebra buenas noticias en tecnología en ecología malas noticias para la inteligencia artificial que al parecer se ha puesto más bruta y por supuesto está Rusia Guatemala Bolivia Brasil aquí hay un pocotón de cosas que nos han quedado nos vemos en el pecho muy bien continuamos con este aburrido y vamos a ir con una noticia que oye por cierto yo creí que esta noticia me había enviado a alguien pero no lo noté Just Stop Oil las panitas que lanzaron el tomate al Van Gogh que han hecho una serie de actividades para promover el que se deje de utilizar este combustible por el bien del planeta pero que han sido sumamente disruptivos en ello que no lo noté